Te adoramos, Señor, si todavía tú no has adorado, no espere antes que se acabe el culto, no comienza a adorar, que hoy, hoy Dios tiene algo para ti, creo, creo, oh gloria a Dios, oh santo Dios, te adoramos, Señor, te adoramos, Señor, te adoramos, Señor, y duele, hoy duele, duele sobre mí. Oh, y duele, hoy duele, duele sobre mí. Yes, y duele, hoy duele sobre mí. Oh, y duele, hoy duele, hoy duele sobre mí. Estar en las aguas de tu presencia y refrescarme dentro de ti. He venido de hielo y tan solo anhelo saciarme de ti. Y saciame, Señor, quiero estar en las aguas de tu presencia y refrescarme. andando de hielo y tan solo anhelo saciarme de ti. ¡Gracias! Dueve sobre mí, dueve sobre mí, dueve sobre mí. 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 Revenido se viento y tan solo anhelo saciaré de ti. Revenido se viento y tan solo anhelo saciaré de ti. Revenido se viento y tan solo anhelo saciaré de ti. Revenido se viento y tan solo anhelo saciaré de ti. Revenido se viento y tan solo anhelo saciaré de ti. Revenido se viento y tan solo anhelo saciaré de ti. Revenido se viento y tan solo anhelo saciaré de ti. Revenido se viento y tan solo anhelo saciaré de ti. Revenido se viento y tan solo anhelo saciaré de ti. Revenido se viento y tan solo anhelo saciaré de ti. Revenido se viento y tan solo anhelo saciaré de ti. Revenido se viento y tan solo anhelo saciaré de ti. Revenido se viento y tan solo anhelo saciaré de ti. Revenido se viento y tan solo anhelo saciaré de ti. Revenido se viento y tan solo anhelo saciaré de ti. Revenido se viento y tan solo anhelo saciaré de ti. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!